Buenas a todos, soy de Steve Beteji, en mi canal secundario a StickFoodie. Muchas gracias por estar viendo este vídeo. Hoy es un vídeo bastante especial porque me lo habéis mandado mucho. Ha salido hace poquísimo, traigo 4 días, aunque ya voy un poco con retraso. Aquí el canal siempre con retraso, pero con buen humor y con entretenimiento para que tú te lo pases bien. Estoy en Burger King porque ha sacado una nueva hamburguesa hace 2 días y me habéis mandado muchísimo mensaje, por lo menos 3 o 4, para probar la nueva hamburguesa que es de pelotazo. O sea, tremendo pelotazo que se ha hecho Burger King, que está aquí justo en la publicidad. Así que vamos a probar esa nueva hamburguesa que ha sacado. Hamburguesa, complementos, cosas que siempre me gusta a mí sacar en el canal. Más que nada porque si hay cosas que se pueden aprender de ella o incluso mejorar, pues mira, aquí he estado a probarla y me he traído a una persona muy especial, una persona que ha dado muchos pelotazos en su vida, un jugador de fútbol profesional. ¿Me imaginas? Aquí estamos. Buenas. ¡Oh, s***! Ha venido aquí la moto ahí de... Ha venido la moto, ¿no? Aquí tenemos a Cristian, un buen amigo mío, desde hace ya, pues, casi 2 años, ¿no? ¿No? 3, 4. 3, yo creo que 3. ¿De 2020? Yo creo que 3. Desde la primera vez que hicimos el primer vídeo... El tiempo pasa muy rápido. ¿Qué te pasa a ti? Sí, como que nos llamamos mayores. Los primeros vídeos los grabamos cuarentena. Cuando no se podía ni salir a la calle... Exacto, con el ciriaco. En el ciriaco tenemos... Oye, en el canal hay como 5 vídeos ya que hemos hecho, en tu canal también, que tú tenías canal. Este hombre, a día de hoy, pues, pertenece a BDP Dona. Es un negocio que él ha sacado adelante, que es un concepto de donas, mojadas, bañadas, con un gocheo que flipas. La clave es mojar. No, no, si no mojas, no puedes ir a sitio. Ahí tienes que mojar y disfrutar. Pues, me lo he traído porque estamos aquí en Madrid, que hemos ido a un evento, se llama Burger Cup. Él viene con MDP Dona para hacer su show, y yo el show de las hamburguesas. Como dije, estamos en Madrid. Es más giro es real, pero en un food truck, aquí en Conlada, en la Burger Cup, que tenéis en la ubicación en el recinto ferial. Estaremos desde hoy, bueno, desde ayer hasta el 13, con esta hamburguesa. La food time. Si no me veáis a mí, no os preocupéis, porque me voy a comer esta hamburguesa aquí. Así que, donas y burger. El menú fit ideal. Sí, hombre, claro, por fin de semana es lo que hay. Así que hemos dicho, oye, ¿qué podemos hacer mientras? Pues hemos llegado aquí a Burger King, he dicho, ¿te vienes conmigo a probar la nueva hamburguesa de Burger King? Sí. Vamos. Me ha pedido 200 euros para perderse en el vídeo. Con la gana, ¿eh? Con la valoración. ¿Hace cuánto tiempo no te comes tú una de Burger King? 4 o 5 años, por lo menos. Creo que fue para grabar un vídeo para mi canal. ¿Serio? Sí, uno de 10 Whoppers. Hostia, 10 Whoppers. Sí, lo hice, lo hice. Estras callas, ¿eh? Sí, te lo vi a ti y dije, voy a intentarlo. ¿Te copiaste de mí? Te copié. Ya tomé por culo. Imagina. Esa fue mi última visita. Hostia. Y no la disfruté, claro. Yo te he dicho antes que también está McDonald's, que ha sacado su Pulled Pork. Y ahí tengo ganas de probarla, porque en McDonald's eso nunca jamás en mi vida lo he visto, ¿eh? No, es que ahora se están poniendo las pilas. Hemos estado hablando, que se están poniendo las pilas, haciendo colaboraciones con David Muñoz, que sea Apple Sports, que sea esta de Cheto, Dorito también. Saben lo que se lleva. Falta una colación. Lo que saca los billetes. Exacto. Por la cara, ¿sabes? Y con el señor de las donas, por ejemplo. ¿Te imaginas? No, pena, ¿quién es de vosotros? ¿Te imaginas que sacan donuts en Burger King bañados? Y los mojan. Escúchame, eso ya se envía. Y encima me denuncian a mí y ya no puedo poner nada. Pagarle zombie y que lo sacáis. Así, nada, vamos a entrar dentro y a probar las novedades y a ver si merece la pena o no. Siempre bajo mi opinión. Eso siempre hay que decirlo así, que a lo mejor a ti te encantan las cosas, a mí a lo mejor a veces no tanto, a veces me encanta a mí y a ti no te gusta y a lo mejor a ti te encanta, a mí me encanta y a alguien no le gusta. Puede pasar de todo. Hay que ir con respeto siempre y colaboración ninguna. Aquí vamos a nuestro lado a probar como clientes y a decir envidia pues lo que... La realidad. Tal cual. Así, vamos para adentro y vamos a probar la hamburguesa de Burger King. A ver qué tal. Mira, justo aquí tenemos la hamburguesa King Chetos Pelotazo. A ver, es que eso no me gusta porque es que parece súper bonita y luego no parece tan bonita. Es lo que pides y lo que te llega. Ah, mira, tienen la de carne, la de pollo y esto ya lo grabé yo. Hostia, yo no hay mediano, es o grande o gigante. Y te pone mejor opción la más cara, hombre. Claro. Y esto... Una ensalada. Venga, ensalada. Por liarla, ¿sabes? Por la cara. Y ahora esto, completo tu menú. Esto te incita a no parar. Ya. O sea, tú puedes estar así. Tú dices, no, es que es muy barato, pero al final te acabas liando y los 18, 20 pavos te dejan. Nada de continuar. Vale, ahora falta la de pollo. Menú grande otra vez. Otra de pelotazo. Ensaladito otra vez. Y es que no hay nada nuevo, ¿no? Nada. 24 pavos, dos hamburguesas. Bueno, dos menús. Bueno, no está mal. Veremos a ver si merece la pena. Bueno, ya estamos aquí en la mesa. Tenemos aquí lo demandado, lo pedido. Tenemos la de carne y esta creo que es la de pollo. Sí. Y tú dirás, ¿cómo lo sabes? Porque creo que la de pollo es como más gorda, ¿no? Claro. Está pesa. ¡Pesa! ¿Pesa más, eh? Mira. Sí, está también entonces. Bueno, vamos a empezar por la de... Yo diría de carne a pollo. Esto es curioso, porque mucha gente ha visto yo en TikTok que se le olvida de hacerlo. Y es esto, viene con la burger y se mete dentro de la burger y se aplasta. Yo luego aparte he pedido los chetos estos para probarlo independientemente. Entonces, vamos a probar primero estos. Sin más. Así, así. Vale. A palo. Son seis unidades. Seis unidades y te cuesta... Creo que es barato, en verdad, ¿eh? 1,99. 6. Mira, lo que es que está bien. Sí. Y son pesos pelotazillos. Mira, es una cosa más curiosa. A ver cuál. Sin más. Lleva salsa de pelotazo, no de cheddar. Y mira, parece que tiene agujero que por aquí por donde lo inyectan. Artesano. Lo estaban haciendo ahí. El albrador. Toma. ¡Oh, güey! ¡Un millón de visitas! ¡Vámonos! Ya sabemos que terminan grabando. Tiene como un costillo de papa de algo. No es cheddar. Sí, pero sabe más. Pero sigue sabiendo bastante más a queso. Tiene una base fuerte a cheddar. Comparado con los doritos que sacaron, es que sacaron los doritos con queso y demás. Esto me ha gustado. Sí, no está mal. Para ir a precio, yo lo compro. Sí, sí. Me parece... por lo menos me he contado cosas peores. A ver. Me ha sorprendido. Si no, está muy oscura la Fanta. Hostia, sí. Sí. Está muy oscura la Fanta. Sí, sí. Ahora se ha hecho a Coca-Cola. No, no, no. ¿No? ¿Seguro? Sí, tiene un color raro, como a orina. Que me ha sabido a mi cumpleaños, a mi cumpleaños de pequeño. ¿Sí? Es que yo siempre tomaba Fanta de pequeño. Ya tengo curiosidad. Y hace que no tomo Fanta de naranja desde que tenía 13 años, tío. Es verdad. En los cumpleaños. A la Fanta desventada que se te queda... Pero sí, sí. Es curioso, ¿eh? Bueno, el packaging mola. Sí. La verdad, por lo menos es diferente. Sí, te viene y ya dices. Han empezado bien. Con el papel. Ahora sale uno diciendo, se nota que lo han pagado. Sí. ¿Aquí te han pagado? Sí. ¿Aquí no? ¿En serio? Oiga, ¿qué pasa? ¿Aquí me pensaba que sí? En la foto parecía que era como más... Sí, lo típico. Más abombado el pan, ¿eh? Como más... Está como aplastadito. Venimos al tema... Es más. Mira, mira la foto. Ya. Lo han esmasiado. Bueno, ahí tenemos la burger con esa silueta que imita con esto al pelotazo. Y luego por dentro pues lleva tomate, la salsa de pelotazo, doble carne, queso y más salsa abajo. Y esta es la burguesita, ¿no? La King Pelotazo se llama. King Pelotazo. El pan... Bueno, un pancillo así diferente. No es el pan de semilla. Este es el sésamo. Amarillito. Huele a Burger King, tío. Vale, se supone que se abre por encima y se meten los tres pelotazos o los que haya pues así. Para nosotros nos han venido tres. Si os vienen más, pues suerte. Y... Y se aplasta. Y se aplasta. Aquí tenemos. Este es el punto como lo habéis hecho. Perfecto. A ver... No como la desmagiro. Escucha, o sea, yo te juro que parece broma, pero no es tan mal como yo lo he visto muchas veces. No, a ver, está jugoso parece, ¿no? Lo he visto peores, ¿eh? Le falta un punto más de salsa. Se me hace un punto de bola. Si la gracia es la salsa, le falta. Le falta. El sabor Burger King, pero... Me llama salsa, ¿eh? Es que no tiene... No tiene mucho sentido. Ajá. Si pillas el pelotazo, notas ahí algo más, pero si no, como comerte una chipburger. Es que tiene más sabor la carne de Burger King que el pelotazo, ¿eh? Tal cual, ¿sabes? Le voy a poner otro pelotazo más aquí, así. A ver si así gana algo. El pelotazo que te pega cuando te la comes... Tiene más sabor, la verdad. De momento, de todas las que ha sacado Burger King, me parece la más... ¿Mm? Pero sí le falta salsa. La de pollo la tenemos aquí. Pesa. Es más pesa que yo, cada vez más. Y lo mismo, lleva también el quesillo, pero en este caso lleva el pollo suyo famoso, que también se caen en todos lados, que es como una granura así más gordita, no de un pollo fino, o sea, de una harina. ¿Verdad lo tenéis? Los mismos ingredientes, mismo pan y todo, pero cambia que esto lleva el pollo. Uno, dos y tres. Cerramos. Ahí. Y ahora cogemos el otro cubierto y nos partimos. Ah, y lleva cebolla frita, ni me he fijado. ¿Ah, sí? Este cabrón, mira, en la base lleva cebolla frita, en las dos bockers, pero ni me he dado cuenta de la anterior, ¿eh? Pues me gusta hacer más de pollo, ¿eh? A mí también hemos hecho bien en la elección. Buah. Esto es mejor. Ojo. La de pollo está mejor, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque como tiene tanto sabor la carne de burguín de ese sabor raro que parece que algo le echan, aquí no tiene ese sabor y gana más. Gana más la salsa y el pelotazo. Pero tú me pones para dipear y yo hago así. Claro. Te lo juro, ¿eh? Que le cuesta burguín. Y mira que en la máquina hay suplementos y suplementos, pero no está ese. Me pones 99 céntimos el beat y te lo hago. Es más, tú dices, vale, las quiero formar mejor. Pues mira, coge la lechuga esta de cabra que te pone. Ah, te ponía maíz. A ella, mira. Ni maíz ni nada, lechuga y tomate, tal cual. Es una ensalada súper, súper fit. Ya, pero la de mataná pues me lleva el cherry. No, no lleva nada. Pues mira, le metes la lechuguita y el tomate. Y así engaña un poco y ahora es fit. Ahora sí. Y cruje. Ahora sí, ¿eh? Estamos hablando de otra cosa. Escúchame, no me ha disgustado, ¿eh? Por la broma. A mí me encanta la verdura de las hamburguesas. La gente está riendo de mí, pero al final el tonto no está tonto, ¿eh? Aquí estamos gozándola. Queda bien. A ver, de 1 al 10, hablando de franquicias más buenas burguín y de burguer rara que ya he sacado, yo le pongo un 6,5 porque es comible. A mí me paga de 6,5 y dentro de cabello es 11,75. Creo que ahora tú dices, hostia, por 4 euros más me voy a coerme una hamburguesa top de buena carne. ¿Qué haces? En los comentarios, ¿qué preferís? ¿Caridad o cantidad? Yo de ahora calidad. Bueno, ¿tú qué piensas? Te vas para un lado, para otro. Así que hasta aquí todas las novedades. Luego falta el vídeo de McDonald's, a ver si no da tiempo. Y lo dicho, me gustaría hacer un vídeo con este hombre en su local que pronto, no sé si cuando suba el vídeo ya está abierto o pronto de BDP Donuts. ¿Qué es Madrid? BDP Donuts en Madrid. Calle Hortalezas. Calle Hortalezas. Al lado de la pollería, básicamente. Ahí está el nombre, BDP Donuts. Y mola mucho porque verán el concepto de un donut bañado en la salsa que tú quieras, bueno, en la crema que tú quieras y luego el topping sólido. Y ahí eliges tú como tú quieras la combinación. Si quieres echarte 24 toppings te lo puedes echar. Así de nada, nos vamos para el evento a curar un poco y gracias por ver el vídeo. Un beso, un abrazo. Hasta la próxima. Y si tenéis cualquier pedido en Profil, código STICK en Profil de pronto. Porque yo no tengo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.